Bueno, vamos a hablar del Instituto Municipal de la Vivienda, de su tarea en León. Está con nosotros su director general, el arquitecto Amador Rodríguez Ramírez. Bueno, no es la primera vez, ya hemos empezado a platicar en otras ocasiones de cómo recibiste el Inmobi, cómo estás trabajando, Amador. Pero ya es un año, se fue rápido, ¿no? Sí, bueno, prácticamente un año, Arnoldo. Buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio. Ya, bueno, nosotros entramos en noviembre, pero ahora sí que no nos dan esa concesión de decir, bueno, tú entraste después, entonces te damos la oportunidad, ¿no? Se viene el informe de gobierno y hay que ser corte de caja. La administración cumplió un año y pues ya todos tenemos que estar ya cumpliendo con logros, con acciones, porque pues ya realmente el tiempo, no hay margen de espera, ¿no? Y temas en proceso que tuviste que entrar a solucionar, como en el caso de los edificios estos de Río Bravo y el otro, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? El Duraznal, sí. El Duraznal, exacto. Sí, ya, bueno, por fin en el tema de Río Bravo estamos ya en vísperas de poderlos entregar. El compromiso es que estén entregados ya para este mes de agosto. Y, bueno, ahí yo creo que nuestros logros van más en el sentido de la capacitación, la cercanía, pues, con los vecinos, con los beneficiarios del programa. Se han tenido ya diversas reuniones, capacitaciones, una el mismo jueves pasado, porque, bueno, realmente si le apostamos al éxito de este modelo de vivienda, pues no es simplemente el conjunto de ladrillos, ¿no? De escaleras, habitaciones, sino lo que podamos lograr ahí en el tema social, ¿no? Eso es lo que les vamos a apostar. O sea, ¿cómo trabajarlo como condominios, como corresponsables ellos? Exactamente, digo, por parte nuestra, además de que, bueno, nos tuvimos mucho cuidado en la redacción del propio régimen en condominio, pues ya también el contacto directo con las personas, la capacitación a la que hago referencia, ¿no? Que más o menos sepan que también el instituto va a estar ahí acompañándolos hasta que, pues, bueno, ya logren su propia autogestión, ¿no? Su propia administración. No se los dejes y ya te vas. Sí, no, no, sería muy riesgoso, ¿no? Porque, pues, ya lo hemos platicado aquí incluso contigo, ¿no? Los modelos de vivienda vertical existen desde hace muchos años y el fracaso en la mayoría de los casos, pues, se ha debido al tema social, ¿no? A que la gente, pues, bueno, no logre ese arraigo, ¿no? La convivencia. Es correcto, sí. Sí, entonces, nuestra meta en ese sentido para el caso de Río Bravo ha sido por esa línea, ¿no? ¿Y se repetirá este modelo ya con la nueva administración? Sí, es la intención. Tenemos ahí, por ahí, tres proyectos en puerta, al que le estamos apostando más de momento, además del Duraznal, que, bueno, a nosotros nos tocó ahí entrar con un rediseño, además de que ya la obra ya está en marcha. Nos la habían dejado tirada. Nos la habían dejado tirada, efectivamente. La obra está ya en marcha y presenta un buen avance a pesar de las condiciones climáticas que, pues, sin duda nos han afectado como a todos. Pero, bueno, aquí, después del Duraznal que viene, estamos ya en un proceso de diseño colaborativo con la comunidad indígena. Tenemos ahí el acercamiento a través del Consejo Indígena con las distintas culturas que integran la comunidad del municipio. Y les hemos presentado ahí un proyecto, no imponiendo, no diciendo, a ver, tú quieres vivienda, pues yo te la voy a poner de esas características. Ahí es un tema complicado porque intervienen otras idiosincrasias. Es correcto. Estás hablando de indígenas migrantes a León, ¿no? Es correcto, sí. De diferentes lugares. En la mayoría, en su mayoría son del Estado de México, incluso de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero, etcétera. Y, pues, sí, en muchos casos vienen de entornos rurales, ¿no? Entonces, convencerlos de la opción de una vivienda vertical, pues, eso es desde luego que es un reto, ¿no? Sin embargo, ellos se acercan a nosotros diciendo, oye, buscamos un terreno para autoconstruir nuestra vivienda en esta colonia. Y nosotros, bueno, les presentamos, oye, es que yo quiero beneficiarlos a todos, ¿no? No solo a algunos cuantos. Y te presento un proyecto integral de vivienda, ya, digamos, en un enfoque de ordenamiento, de redensificación, etcétera. ¿Tienes un censo ya de presencia indígena en comunidades y familias? Sí, a través del propio Consejo Indígena, ¿no? La misma administración cuenta, pues, con números aproximados, ¿no? Existen, me parece que alrededor de 10 mil indígenas. Hay ONGs ahí muy activas, como el Centro Loyola. Así es, nosotros estamos, de hecho, trabajando en coordinación con ellos. Hace un momento tuvimos una reunión, precisamente, en el Centro Loyola, porque, pues, sí, es un proyecto al que le estamos apostando, ¿no? Aquí lo importante es este tema del diseño colaborativo, en donde no llego e impongo, sino que, pues, bueno, estas pláticas... ¿Se van a aceptar entrar a edificios? Mira, lo que estamos buscando es que cuando menos 40 familias manifiesten su interés y ya, pues, con eso ya nosotros podemos entrar con un desarrollo de estas características. ¿Tendrían que pagarlo ellos? Sí. Son muy activos, son muy activos, son comerciantes. No, claro, sí, sí, sí. Y, bueno, tú sabes, el enfoque de la administración es, sí, velar por las personas más necesitadas del municipio, las más vulnerables, pero tampoco es un enfoque asistencialista, ¿no? Porque por ahí, de repente, incluso algunos llegaban. Es que nos enteramos que en otro estado les han regalado casas. Pues, es que aquí no regalamos, ¿no? O sea, facilitamos, bajamos subsidios federales... Sí, señores, somos del plan. ...y otorgamos crédito. ¿Qué no regalamos? Pues, ¿no? Ese es el enfoque que tenemos de sí facilitar las cosas, pero no ser asistencialistas. ¿Crees que se concreta en esta administración? Desde luego que sería la meta. Más allá de este, de los indígenas, tenemos por ahí otros dos predios que hemos detectado como susceptibles para un desarrollo de estas características. Y el enfoque que le vamos a dar es, por lo menos en uno de los casos, con un concurso abierto, involucrando a otras organizaciones no gubernamentales en todo el proceso y abriéndolo, pues, a estudiantes, a despachos de arquitectos jóvenes, etc., ¿no? En cuanto al proyecto. ¿Los constructores colaboran? Porque también tienen que tener un poco de sentido social ellos, ¿no? Para entrar a este tipo de proyectos. Digo, no esperar a hacer el gran negocio y... Sí, claro. ...y ser el ganador del municipio y ya, ¿no? Sí, en este caso, sí, hemos tenido el enlace, sobre todo ahí a través del clúster de vivienda, ¿no? Tú sabes que yo en un momento estuve participando ahí. Y, pues, bueno, el clúster, pues, está integrado por toda la gente de la cadena de valor, incluyendo los constructores. Y es con... a través de quien tenemos ese vínculo, ¿no? ¿Otros proyectos, Amador? Bueno, yo creo que... Vas a informar, pues, de lo que se ha venido concretando, pero también... Digo, no tú, pues, el alcalde, con tu información, pero también de lo que se viene para los dos años. Sí. Mira, yo creo que incluso dentro de este mismo primer año del proyecto estandarte para nosotros en el Instituto de Vivienda es el desarrollo de las 140 viviendas, 140 unidades básicas en la zona de Villas de San Juan. ¿Por qué? Porque este sí es un proyecto que nosotros estamos empezando de cero. Ya vertical también. Este es... En este caso es cuádruplex. Es este... Digamos, en dos niveles... Pero densificando un poco de lo que... Sí, densificando porque estamos, en primer lugar, en la zona de Villa de San Juan, que es una zona que tiene aproximadamente 15 años de empezarse a desarrollar. No estamos expandiendo la ciudad sin control, no estamos abonando a esa política nociva para el territorio y para la población, sino que estamos ya haciéndolo en una zona ya consolidada, 140 viviendas con el apoyo del FONAPO. Esto es importante mencionarlo porque desde anteriores administraciones se había buscado el apoyo del FONAPO para un proyecto de estas características y no se había logrado. Por parte nuestra, pues en el primer año ya vamos a poder estar concretando este proyecto. La idea incluso es que para diciembre, es decir, cuando apenas estemos cumpliendo, nosotros ahí sí un año al frente del instituto podamos estar incluso entregando las viviendas, es decir, de cero a cien prácticamente en un año. Y lo mejor de todo esto es los subsidios que hemos logrado, ¿no? Son casi 9 millones de pesos de la federación para este proyecto y 4 millones de esta fundación privada. Concretamente para las casas duplex en Vía. Así es. Sí, y bueno, mencionar que los beneficiarios tienen que cumplir desde luego con un perfil, ¿no? Hay que recordar que nosotros atendemos a quien no puede ser atendido por el mercado tradicional, por los esquemas financieros tradicionales. Incluyendo Infonavit o... Es correcto. Parte de los requisitos es que no tengan alguna propiedad adicional, que no sean derechohabientes del Infonavit, del Fovista, etcétera, que ganen menos de 5 salarios mínimos, es decir, muy enfocado a la población vulnerable del municipio, la que más lo necesita. Si son informales, no importa eso. Es la idea, ¿no? O sea, si tiene manera de comprobar su ingreso, aunque sean, vaya, taxistas, tianguistas, empleadas domésticas, mencionar el tema de la atención especial que estamos brindando a las mujeres que trabajan, la meta para este trienio era que por lo menos el 7% de nuestros créditos fueran para mujeres trabajadoras, y tan solo en los proyectos de Río Bravo y de las 140 unidades básicas de vivienda, estamos arriba del 30%, ¿no? Para mujeres trabajadoras. Igualmente, estamos beneficiando a familias con... con personas con discapacidad. Para el Duraznal también habilitamos tres de los departamentos en este rediseño del proyecto, también especialmente para personas con discapacidad. La atención tiene que ser, pues, para las personas que más necesitan de nuestro apoyo. Imagino que tuviste más demanda. Sí, en el Duraznal, bueno, a pesar de que el avance está todavía por debajo del 15%, ya tenemos más de la mitad de las viviendas ya comprometidas. Entonces, pues, bueno, tenemos muy buena expectativa y estamos seguros que cuando la gente vea que el avance de la obra va en serio, pues rápidamente vamos a... ¿El Consejo de IMUBI no ha cambiado? ¿Se mantiene? ¿O se renovó parcialmente? Pero bueno, antes de que tú llegaras, ¿verdad? Sí, el Consejo de IMUBI tuvo una renovación prácticamente inmediatamente previo al cambio de la administración. Se renovó efectivamente la mitad. Pero mi pregunta va enfocada a esto. ¿Han entendido el nuevo cambio? Sí, la verdad es que se han sumado muy bien. Yo, de verdad, incluso aprovecho el foro para agradecer el apoyo que hemos tenido por parte del Consejo. Incluso la semana pasada que tuvimos sesión, autorizaron la compra de una reserva de 4 y media hectáreas aquí muy, digo, cercana a la mancha urbana en el ejido de San Carlos La Roncha. Es decir, se han estado sumando, han estado siendo muy propositivos. Cada quien en su campo. Es muy valioso tener expertos de distintos temas. Tenemos ahí expertos en temas técnicos, en temas financieros, en temas legales. Y la verdad es que se han sumado muy bien. ¿Esta reserva no te mete en la lógica anterior de extender la ciudad? ¿Esta pesta práctica no sirve? ¿Tú mismo mencionabas? No, aquí queda muy claro que hay que sujetarnos a lo que marca los propios alineamientos federales, las políticas federales, el propio plan. Es decir, sí es una reserva que queda prácticamente contigua a zonas ya desarrolladas. No estamos yéndonos a dos, tres kilómetros de la mancha urbana. Y además con esto lo que buscamos es un poco competirle, por llamarle de alguna manera, al tema de los irregulares. Ofrecer una opción para aquellas personas que están comprando en acertamientos irregulares que lo hagan a través de una vía legal. ¿Se arregló aquel asunto con Mancilla y con los que protestaban porque los querían sacar? Seguimos ahí con el tema. La realidad es que, como te había comentado, en aquella ocasión necesitamos... Hay que recordar porque luego mucha gente dice que el IMUBI va a comprar. Y en realidad lo que el IMUBI va a hacer, va a ser dar un financiamiento a las personas que están en este momento ahí en Piedra Azul con la necesidad de pagarle al señor Mancilla. Entonces, lo que necesita el IMUBI para entrarle, para animarse a entrarle con este financiamiento, es lograr por lo menos la mitad de los interesados. Son 203 lotes, necesitamos lograr 102 y ya un 90. O tú promueves también. ¿Perdón? ¿Tú promueves o dejas que ellos se autorganizan? No, bueno, ahí obviamente la participación social es básica y la manera como entra en juego ahí nuestra propia área social es fundamental. En cada asentamiento irregular de ciertas dimensiones constituimos un grupo de apoyo que es similar a un comité de colonos. Y de esa manera, pues el propio Instituto de Vivienda los apoya en la gestión de apoyos de otras dependencias, sea ZAPAL, HACIO Público, Obras Públicas, etcétera. Porque en los asentamientos irregulares el primer contacto con la administración es el IMUBI. Eso es también un tema muy importante. Oye, finalmente Lomas de Medina, que es el polígono donde esta administración quiere enfocar mucho en la inversión para la inclusión. ¿Tienes ahí programas? Mira, concretamente, justamente Lomas de Medina es donde históricamente menos ha podido participar el IMUBI. Apenas nos estamos involucrando ahí en el tema de Medina. ¿Por qué? Porque las negociaciones para la regularización con el Ejido las ha llevado la federación a través de la CORETA. Entonces, apenas te digo, nos estamos involucrando en los temas de las expropiaciones para regularizar, etcétera. En realidad, yo creo que las razones por las que ha habido este rezago histórico en Medina tienen que ver también con este tema. La regularización de la tierra ha sido muy compleja. Pero usted hace comunicación ya con CORETA. Sí, 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 con CORETA. De hecho, estábamos trabajando desde la administración anterior en los asentamientos, sobre todo, de San Juan de Abajo y algunos de las joyas. Sin embargo, Medina, concretamente, no había habido un involucramiento del instituto. Entonces, por eso ahora los problemas tan delicados, los programas o los apoyos federales, los recursos federales no se pueden ejercer donde no hay regularización. Claro, claro. Y eso frenaría muchos... Eso ha frenado históricamente el rezago de Medina. Y más ahora que se quiere invertir ahí particularmente. Amador, no sé, ¿se nos queda algo? Tú dime. Bueno, nada más agregaría los temas de la regularización, ¿no? Cómo hemos venido trabajando de manera transversal con otras dependencias, incluso con el Estado, con el Instituto de Tenencia de la Tierra, para el efecto de instalar la Comisión Interdependencias para la Regularización. Nos estamos reuniendo mes con mes ahí en el instituto para, bueno, evitar estas cuestiones de burocratizar... ¿Estado, federación y municipio? Estado y municipio, concretamente, sí. Para agilizar todos los trámites necesarios, ¿no? Para cumplir las muy ambiciosas metas que tenemos de 25 asentamientos, 7 mil familias con beneficio potencial a través de la regularización. Mes con mes nos juntamos, establecemos compromisos, evitamos este tema de te mando un oficio, me espero a que me lo conteste, te lo vuelvo a mandar. La idea es trabajar en el cómo sí, ¿no? En estos acuerdos transversales para que los avances se puedan dar de tiempo y forma. Ya luego vendrán los oficios para formalizar, pero primero... Sí, no, claro. Sí, es correcto. Luego está en paz. Muchísimas gracias. Al contrario, Bernardo, muchas gracias. Un gusto de haber estado otra vez aquí contigo. El director del Instituto Municipal de la Vivienda de León, Amado Rodríguez Ramírez, arquitecto. Vamos a continuar. Tenemos varios temas más. Vamos a hablar de asuntos ambientales y cambio climático con Carlos Álvarez en un momento.